Amigos de BPI TV, ¿qué tal, cómo están? Qué placer saludarles nuevamente, Jesús Andrés Guastillas y Luis Enrique Acosta acompañándolos y dándoles la bienvenida a una nueva emisión de Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte a través de nuestras pantallas. Vamos a estar compartiendo con ustedes nuevamente, como cada semana, el repaso de las informaciones deportivas. Y en esta semana, por supuesto, destacar lo que ha sido noticia con relación al fútbol sudamericano. La Vinotinto ha visto acción durante esta semana. Lamentablemente se mantiene en el plio sótano de la clasificación de cara al Mundial de Qatar 2022. Y para ampliar esta información o para entrar de lleno en materia, como siempre saludamos y para realizar nuestro análisis y debate, hasta Costa Rica. Luis Enrique Acosta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jesús Andrés. Y un saludo también para nuestra afición a través de BPI TV, nuestro espacio Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Es una verdadera lástima cerrar este 2021 con esta derrota. Ayer vivimos ese partido. En algún momento nos llenamos de esperanza. Estuvo cerca lo que podría ser al menos el empate, ¿no? Más allá de estar criticando a Darwin Machisi, quién era ese disparo desde los 12 pasos. Pero más allá de este compromiso, yo creo que hay mucha tela que cortar en este 2021 para la Selección Nacional del Finotinto. Una Selección Nacional del Finotinto que aún no anuncia lo que va a ser su director técnico de cara al 2022. Está en el frío sótano, como tú muy bien lo comentas. Apenas nueve goles a favor. Es una de las selecciones menos goleadoras de todo el concierto sudamericano. Está con siete unidades. Así que, Jesús Andrés, va a costar mucho este programa porque uno siempre tiene esta gran pero gran esperanza de Finotinto. Bueno, sí. Pero este año 2021, sin lugar a dudas, ha sido de esos años y de esas eliminatorias que uno nunca va a querer recordar, al menos en el futuro. Tomando en cuenta todas las dificultades, no solamente deportivas, en las que ha atravesado Venezuela con futbolistas, con jugadores, sino también en la parte dirigencial. Es uno de los elementos fundamentales y responsables, sobre todo. Es muy lamentable esta situación, tomando en cuenta, evidentemente, que año tras año hay una especie de preparación de los futbolistas, sobre todo los que juegan en Europa, que van a la selección a intentar hacer un gran papel, no solamente en torneos como Copa América, sino en eliminatorias. Y lamentablemente este 2021 para Venezuela fue fue de los peores que hemos visto en mucho tiempo. Sí, cuesta mucho analizar el panorama Finotinto. Cuando uno revisa, aquí tenemos la clasificación. En este caso, ¿cómo está la tabla de clasificación que deja Venezuela? Con apenas dos victorias, un empate y once derrotas en catorce partidos disputados para nueve goles a favor, veinticinco en contra, para un menos dieciséis. De verdad que contundente, de manera negativa para la selección nacional de Finotinto, que tiene siete unidades. La única que no tiene doble dígito en ese apartado, porque la posición número nueve le pertenece a Paraguay, que ya contabiliza trece unidades. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Jesús Andrés y amigas y amigos que nos siguen a esta hora por Facebook y TV, nuestro espacio compendio deportivo? Todas las selecciones del concierto Comebol están luchando. Todavía tienen alguna opción clara de avanzar al mundial. Claro, algunos más cómodos que otros ya también se produjo la clasificación de Argentina. Ya lo que era bien sabido por todo era nada más cuestión de tiempo lo de Brasil, pero todavía están luchando por ese cuarto, tercer y cuarto lugar que van con boleto directo a Qatar y ese quinto que te otorga repechaje. Ahora yo le hago la consulta a usted y a todos los que nos están viendo a esta hora. ¿Volvemos a ser la Cenicienta del continente o ya ese calificativo que había en el pasado? Lo que pasa es que Cenicienta en ese momento nos llamaban a Venezuela, no solamente porque era fácil de ganarle, pero es que además era fácil de ganarle por goleada. Yo creo que esa sería la diferencia en este caso. Evidentemente Venezuela no tiene un buen presente, pero bueno, tenemos rato sin ver una goleada en contra de Venezuela. Entonces, bueno, sí, ha sido complicado sumar puntos. Sin embargo, y no quiero decir ni siquiera que es que Venezuela ha jugado bien en territorio defensivo. No, es que está pareja, que está muy pareja en la eliminatoria. Es decir, ayer en el último partido no vimos a una selección de Perú aplastante, dominadora ante Venezuela. Entonces, siento que está parejo, pero lamentablemente los resultados han convertido en que Venezuela se pueda catalogar como Cenicienta tomando en cuenta las derrotas de forma consecutiva, los malos resultados de manera consecutiva. Pero esto tiene un trasfondo bien interesante, bien importante. Aquí entra el ámbito psicológico, aquí entra el ámbito de la falta de concentración por momentos de futbolistas claves, presentes, tales como ha sido desde mi punto de vista los porteros con los que ha tenido en acción Venezuela. A pesar de que son porteros con mucho talento, por momentos han efectuado errores puntuales que han costado derrotas, han costado resultados negativos. Esos errores puntuales más allá de un mal movimiento táctico, de algún mal gesto técnico, también tiene que ver mucho con estar metido en el partido, con esa concentración importante. Y esto te lo genera, esta concentración se obtiene básicamente, desde mi punto de vista, desde la tranquilidad que pueda tener un jugador. La tranquilidad en todos los sentidos, Luis, la tranquilidad en lo emocional, la tranquilidad en lo deportivo, saber que tienes una estabilidad económica, una estabilidad familiar, por decirlo de alguna manera. Y esto es muy complicado cuando ni siquiera hay una estabilidad en el seno de la Federación Nacional de Fútbol. Y digo que no hay estabilidad porque principalmente no hay un entrenador. Entonces, se puede caer en el pecado de, vamos a traer una persona con un nombre, pero no pensando en un proyecto. Ese puede ser el grave error. Pensar que traer una persona por un nombre sin proyecto te va a generar resultados. Yo espero que el nombre de Pekerman, que es el que ha estado sonando mucho en torno a la selección venezolana de fútbol, sea realmente más allá del nombre y de la gran experiencia que tiene este entrenador, sea también para plantear un proyecto a largo plazo. Luis, no sé cómo lo ves tú. Y también otro punto que hay que darle su análisis, Jesús y amigas y amigos, no podemos echarle la culpa a Leo González. Simplemente Leo González apareció como un apagafuego. Ok, sí, es cierto, tuvo ocho partidos, siete derrotas, una victoria, pero es que luchó con lo que pudo. A ver, en los últimos cinco partidos de la selección nacional de Filotinto, aquí revisando estadísticas, derrota ante Paraguay el 9 de septiembre, 2 por 1, derrota ante Brasil el 7 de octubre, 13 por 1. También Venezuela le gana a su similar de Ecuador el 10 de octubre, que fue la única victoria que podemos plantear en estos últimos cinco partidos que ha disputado, ojo, todo esto eliminatoria se come gol ante Chile, 3 por 0, que allí fue donde se vio un poco más dominada la selección nacional de Filotinto, ese partido que fue en el suelo austral, y recientemente Ecuador, que también le gana 1 por 0 a Venezuela, y ya como sabemos, 1-2 este partido ante la selección incaica. Así que este esquema que venía presentando Leo González lo intentó con dos al frente de ataque, lo intentó con uno solo, se cayeron algunos jugadores. Y hablando de jugadores, Jesús, otra de las preguntas que quería traer acá sobre la mesa, no para usted, porque yo sé que usted lo defiende bastante, además que es un extraordinario jugador, pero para esa gente tóxica de las redes sociales, ¿cuántas veces acabaron con la carrera de Tomás Rincón? ¿Quién fue el jugador más regular de estos dos últimos partidos? Tomás Rincón. Y tiene que estar en la selección nacional de Filotinto. Ok, que sí, que tal vez faltaron los Jánquez Herrera, Jefferson Soteldo, Salomón, Rondón, faltaron elementos que estaba acostumbrada a la selección nacional. Ok, tenemos estos nombres, podemos resolver, es nuestro máximo cartel, pero el seleccionador nacional Leo González, y por eso yo creo que él mismo toma la decisión de decir, hey, ya va, aquí no podemos seguir con el vacilón de que sí, vamos a darte dos partidos más, vamos a darte dos partidos más, vamos a darte dos partidos más, sino ya yo voy hasta donde puedo llegar, además que su equipo, el Deportivo Lara, está luchando también en instancias finales en la Liga Fútbol. Así que el futuro viene con Pekerman, con Jesús Bastidas, con el nombre que sea, pero tienen que crear y pensar a futuro, porque es que la afición, uno como fanático, uno como aficionado, uno siempre va a los resultados. Si el equipo no gana en el primer partido del nuevo entrenador, ya hay que votarlo, ya hay que matarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a ser un proyecto para ni siquiera catar y que olvidar. Pensar en el siguiente mundial, cuidado, si no en ocho años. Sí, bueno, hemos leído a colegas, por ejemplo, a Francisco Oblavia, colega de periodista deportivo, asegurando que el proyecto que en teoría se le habría planteado o que habría existido, mejor dicho, José Pekerman era un proyecto de al menos hasta el 2026, al menos hasta ese año. Y dentro de ese proyecto incluía cosas como tantos partidos amistosos al año, giras por importantes zonas de preparación en el mundo. Entonces, no solamente es esperar que venga un técnico de jerarquía a dirigir a la selección nacional de fútbol, sino además que el país, el fútbol de Venezuela, esté a la altura de lo que representa José Pekerman. ¿Y el dinero, Jesús? ¿Y el dinero? ¿Y el dinero cómo va? Es un tema que es complicado. Yo no le veo sentido. De verdad que no le veo sentido porque aparentemente están hablando de millones de dólares y si todavía están corriendo para pagarle a Peseiro, situación país. Bueno, eso sí es verdad. Eso quería traerlo a colación. Me parece una falta de respeto. Vamos a salir de lo primero. Terminen de pagarle a Peseiro y después preséntame al tipo. Si no, es más de lo mismo. Así es sencillo. Si no es más de lo mismo. Claro, en algún momento que supuestamente estuvo cerca San Paolo y también se hablaba mucho de que se iban a decantar por este técnico, pero es que el tema económico es complicado y estos son unas estrategas que están acostumbrados a la élite, a la élite del fútbol mundial. Entonces no puede venir con una comiquita del primer mes. Mira, que aguántate y que después te pongo la transferencia. Esto así no va a funcionar. Entonces tiene que ser un proyecto coherente. Ok, vas a seleccionar a Pekerman, llegaste al acuerdo con Pekerman, pero tienes que estar totalmente seguro que vas a poder cumplir, sobre todo en la parte económica. Ok, ya más adelante podría venir el tema. Vamos a discutir el tema de los juegos amistosos, de lo que son las concentraciones, de todos los módulos que tenga bien en realizar Pekerman. Se le tiene que entregar una lista, no sé, hablar de 60, 80 futbolistas. Usted que jugó esta disciplina, Jesús Andrés, no sé si ese es el número correcto. Además que Pekerman también conoce el concierto sudamericano. El club llevó al éxito también a la selección. Colombia debe conocer y debe tener puntualizados algunos nombres también. Además que cuenta con un cuerpo técnico bastante, bastante experimentado. Sí, lo mismo que en el caso que pasó con Peseiro. Le dieron una lista amplia de, bueno, este es más o menos el abanico de opciones que tenemos en el fútbol venezolano. Ahí entrarán futbolistas no solamente del balompié nacional, sino todos los que estén regados por el mundo y todos los que también el cuerpo técnico que pueda acompañar a esta selección empiece a investigar porque sabemos que por esta diáspora venezolana hay cualquier cantidad de jóvenes con nacionalidad venezolana que no conocemos y que a lo mejor son súper talentosos y que puedan servir. Ese también tiene que ser el trabajo no solamente de la Federación Venezolana de Fútbol, esa búsqueda, ese cauteo, sino también del cuerpo técnico entrante. Entonces, desde mi punto de vista, sí, va a ser un trabajo difícil para quien sea el técnico que vaya a asumir. Un trabajo y un reto complicado, tiene diversas dificultades. El tema económico que usted lo traía a colación es sumamente delicado, sobre todo porque en años anteriores hemos escuchado que los técnicos no quieren venir a Venezuela a dirigir porque no se sabe realmente cuál es el inicio de esos fondos, es decir, de dónde está realmente saliendo esa transferencia que va a recibir el entrenador. Y supuestamente ponían algunas condiciones, algunos términos para recibir el pago. Bueno, eso tendría que evaluarse. Entiendo que en esta nueva junta directiva hay un nuevo sistema de patrocinantes. Están intentando involucrar a la empresa privada como patrocinante del producto vinotinto. Entonces, entiendo que por allí pudiera enderezarse ese rumbo que hoy por hoy, desde mi punto de vista, entiendo que sigue manteniéndose por la empresa pública, por PDVSA, por el gobierno nacional, llámese como se llame. Y eso tiene que dedicarse. Es decir, sí, ha servido como un pulmón importante para el desarrollo, al menos de la selección, al menos de la vinotinto. Pero yo creo que al final este tipo, la federación es algo privado, no es un ente público. Eso hay que tomarlo en cuenta. La Federación Nacional de Fútbol, como las federaciones del resto de la disciplina, son entes privados, no pertenecen al Estado. Y así debe mantenerse. En este caso, el Estado está haciendo un impulso importante, un pulmón importante para introducir ese dinero cuando no hubo, o desde hace al menos cuatro o cinco años, que ha habido esta debaña económica importante, donde no ha habido esa empresa privada que pueda imprimirle dinero. Bueno, ya que está, entiendo, sopesando esa situación y que todo el mundo dice que el país está buenísimo, que el país se arregló, bueno, que esa empresa privada, bueno, vuelva a la Selección Nacional de Fútbol y se pueda enderezar, enderezar ese sistema de pago para sea cual sea el técnico que venga. Y bueno, ahora pensando un poco en el futuro, Jesús Andrés y amigas y amigos de Compendio Deportivo a través de FPITV. En teoría, ¿qué le corresponde a la Selección Nacional de Finotinto? Arrancando el 2022. 27 de enero. Recibir a Bolivia. Bolivia, esta selección que viene encendida, viene en llamas, dirigida técnicamente por César Farías. Le vamos a hacer el comentario de lo que está sucediendo con César Farías. Le parece propio traerlo acá. Bueno, el director técnico nacido en Venezuela, específicamente en el estado Sucre, ha recibido ciertas amenazas. No podemos ir más allá nosotros de esta información, simplemente hacer eco de lo que él dijo en la rueda de prensa. Dijo que se iba a temar un momento para analizarnos a lo interno, a lo interno de César Farías, y a su equipo de trabajo para posteriormente ir con las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol a ver qué es lo que está sucediendo, porque los tiros van, porque en teoría no convocó a algunos jugadores y por allí viene este término de las amenazas. César Farías que está haciendo un extraordinario trabajo con Bolivia, porque tiene también al goleador de esta eliminatoria con total de nueve dianas. Se tiene Marcelo Martínez. Tiene al goleador. Se está convirtiendo en uno de los entrenadores con mayor partidos acumulados en eliminatoria sudamericana. Está en ese dígito de 44 partidos dirigidos. Es decir, esa lista está bastante buena. El récord lo tiene el profesor Washington Tavares con 70 y pico de partidos dirigidos. Sí, prácticamente incansable, diría yo. Pero es que lo comparamos. ¿Cuántos años tiene el profesor Oscar Washington Tavares? Ah, no. Farías es un tipo joven. Farías es un tipo joven que muy probablemente se pueda acercar a esas cifras si él termina decidiendo seguir dirigiendo en la eliminatoria sudamericana. Hasta ahora es muy probable que sí se adueñe de ese segundo lugar a menos en los próximos partidos, las próximas eliminatorias. Pero sí, es lamentable esta situación, que esté pasando por esto. Él mismo en esas declaraciones decía que ya ha pasado por situaciones similares, sobre todo en Venezuela, como se veía involucrada la política, sobre todo. Y es prácticamente lo que dejaba. Y creo que en el Strong, cuando lo estuvo dirigiendo a nivel de clubes también en Bolivia, creo que sucedió algo similar, ¿no? Cosas similares sucedían con miembros de las juntas directivas. Bueno, esa burocracia con la que se maneja el fútbol siempre ha estado presente. De hecho, dejaba saber que hasta se le metieron parte de entes políticos, entes directivos al camerino a amenazarlo, a amedrentarlo. Y hacía esa comparación, ¿no? De ese César Farías, cuando dirigía Venezuela con 35 años, por ejemplo, con una mentalidad un poco más volátil, que muy probablemente se hubiese enfrentado. Recordamos aquella rueda de prensa donde se golpeaba la cara y decía que podía enfrentar a diputados, a quien se le pasara por el medio. En este caso, no, decía, no voy a poner en riesgo a mi familia, voy a pensar mejor las cosas, voy a evaluarlo. Porque entiendo que la Junta Directiva de la Federación Boliviana de Fútbol lo está respaldando, está queriendo que, bueno, que bajen un poco las aguas para que continúe el buen rumbo en el que ha mantenido a la Federación, al fútbol boliviano. Entonces, entiendo que en las próximas horas, en los próximos días, será para reunirse con la Junta Directiva de la Federación Boliviana de Fútbol con sus familias y tomar una decisión. Sería, pues, bien malo, bien mala esta noticia para la Federación y el fútbol boliviano, porque Farías está manteniendo unos números importantes. Hoy Bolivia tiene 15 puntos, si no me equivoco, tengo la tabla por aquí. 15 puntos. Y quiero traer a esta colación porque desde las eliminatorias del 2002 la selección de Bolivia no conseguía 15 puntos y todavía quedan cuatro fechas, si no me equivoco, por concluir en estas eliminatorias. Entonces, es muy probable que, al menos, en este nuevo formato que se está disputando la eliminatoria, los mejores números de Bolivia en una eliminatoria desde este nuevo formato fueron 18 puntos. Y Farías ya está prácticamente muy cerca de conseguir ese dígito. Entonces, con una victoria ya igual a ese dígito y con unos puntos más ya superaría. Entonces, cualquier cosa que haga de aquí en adelante ya sigue siendo positivo para el fútbol boliviano. Entonces, también en las últimas horas nos decía Luis, algún fanático de Vinotinto, que el mejor Vinotinto hoy por hoy es César Farías, al menos por el mal presente que está teniendo la Vinotinto en la selección nacional de Venezuela y el gran presente que está teniendo Farías con el banquillo boliviano. Esperemos, obviamente, que consiga la clasificación Bolivia. Sin lugar a dudas, eso nos contentaría muchísimo como venezolanos, Luis. Aquí continuamos repasando este calendario que va a tener la selección nacional de Vinotinto de cara al 2022. El primero de febrero tendrá que enfrentar a Uruguay, otro difícil compromiso. Después, enfrentar a Argentina el 24 de marzo y cerrar en Venezuela ante Colombia el 29 del mismo mes. Así que son cuatro partidos rudísimos, sobre todo los dos del centro. Destacar que sí, de alguna manera u otra, luego de aquel centenariazo, Venezuela como que ha descifrado el juego de Uruguay allá en Montevideo, pero siempre es muy complicado visitar el territorio charrúa, la garra charrúa que estará batallando hasta el final, tomando en cuenta que ahora mismo no es que está muy solvente, porque Uruguay se ubica en la séptima casilla con 16 unidades, está batallando allí de tú a tú con Chile, también propiamente con Perú y Colombia, y bueno, tampoco hay que descartar a Bolivia. También esos partidos ante las selecciones de Argentina va a ser muy complicado, va a ser allá en territorio albicelesti para cerrar con Colombia, que Colombia tal vez cuando visite territorio venezolano, Colombia ahora mismo es cuarta, podría estar también luchando por cupo directo o tal vez metiéndose allí en zona de repechaje. Jesús, ya para ir cerrando la idea de este especial, que hemos querido también hacer como una suerte de resumen para cerrar el ciclo vino tinto acá en la pantalla de FPITF, esperar que ya prácticamente en enero se reactiva esta competencia, tomando en cuenta ese partido ante Bolivia. O sea, cosas positivas, hay algo que rescatar, Jesús, de este año 2021, complicadísimo para la selección nacional. Tratando de hacer memoria. Algo para que no nos pongan, bueno, estos tipos agarraron empezando todo el especial y darle palo a la vino tinto, pero es que es complejo, porque a nivel mediático estuvieron fatal, a nivel de resultados, fatal. El tema con la deuda a Peseiro, horroroso. Luego que siguen prologando el tema de Leo González, como interino, tiene que salir el propio Leva a decir, mire, no voy más. No hay todavía una información, al momento de grabar este programa, una información sobre el nuevo director técnico. Hay algunos jugadores que, como decimos en el argot popular, se han quitado a la selección nacional y lo entendemos también, porque hay algunos que están luchando allí por un puesto en sus diferentes equipos. Y sí, cuesta mucho, pero es que ni siquiera podemos decir que el aficionado retornó a la cancha, más allá de la COVID-19, pero es complejísimo sacar algo de positivo. No hay nada, de verdad. Estoy pensando. No, honestamente. Ya tengo los positivos, Jesús Andrés. El descubrimiento de estos jugadores en Copa América. Claro, claro, porque allí veíamos también a Erickson Castillo, el propio Joan Kumana, Oscar González, que también fue este descubrimiento, entre comillas, de parte del mismo entrenador Leo González. Elementos que, de alguna manera u otra, no tenían la oportunidad en ciclos anteriores. Y este paso al frente que dieron estos jugadores, le tuvieron que dar sí o sí la oportunidad a Erick Ramírez, que estuvo también alejado a ciertas convocatorias, cuando vivían un momento interesante fuera de nuestras fronteras. El propio Jean Hurtado, que sí ha estado a bajo nivel, pero en este caso también es una demostración de que hay generación de relevo para la Virotinto. Sí, bueno. Y yo quiero pensar que también la Federación Nacional de Fútbol, los cuerpos técnicos, piensan que, desde mi punto de vista, pienso así, de estas cosas negativas y de todo este año, la verdad, catastrófico en todos los sentidos para Venezuela, de lo negativo, sacar lo positivo. Es decir, verse en el reflejo de todas estas cosas malas que se manejaron durante este año para no repetirlo. Espero que se esté visualizando eso para el próximo año, en el 2022, no cometer esos errores comunicacionales, empezar a involucrar a la afición, ser un poco más serios en los modos, en las formas, en cómo se comunican y en cómo se manejan, sobre todo con los entrenadores, con los cuerpos técnicos, eso es sumamente fundamental, porque es una vergüenza, la verdad, tener una denuncia por parte de un entrenador en la FIFA. Es una vergüenza tener que decir, Venezuela, porque además el fútbol, y además históricamente, los últimos años había sido así, el fútbol era la razón por la que el venezolano, según el fútbol era la razón por la que el venezolano, se convierte alegre en un partido de la Vinotinto, y que esto se convierte en una pesadilla. Yo en las últimas horas he estado revisando las cuentas en redes sociales de la sele de Vinotinto, y lo que me da es dolor el comentario de la afición, más allá de que al que maneje la cuenta le importe o no, es un verdadero repudio, es un verdadero rechazo que tiene el fanático venezolano con la selección y con los jugadores, y da hasta pena ajena con los futbolistas que tengan que leer ese tipo de comentarios donde dicen que no sirven para nada, que son malísimos, que no le ganan a nadie, pero insisto, esto que está ocurriendo es un problema más de fondo, bueno, de ambas, de fondo y de forma, porque de ambas maneras se están manejando mal. Pero entonces, bueno, ya para ir concluyendo, hay mucho por mejorar, eso sí, hay mucho que aprender de todo lo que ha ocurrido, esperemos que sea de esa manera y esperemos que nos den un regalito de 24 de diciembre con un nuevo nombre de seleccionador nacional y que esperemos sea un planteamiento, un proyecto de estructura a largo plazo, Luis. Un placer como siempre, Jesús Andrés, este repaso de la Minotinto que quisimos plantearlo hoy mismo, ya después, dos días después de lo que fue ese compromiso, lamentablemente la caída ante el equipo peruano, pensar de manera positiva en un 2022 y un nuevo proyecto para el próximo Mundial 2026 de la FIFA, de esta categoría, la categoría de mayores en las selecciones nacionales, en fin, los distintos. Jesús Andrés Bastidas, este servidor, Luis Enrique Acosta, los invitamos para que continúen con nosotros. Ya viene acá en nuestra señal el semáforo deportivo y la agenda deportiva. Repasamos nuestro semáforo deportivo en la luz roja, la Minotinto y su 2021 para el olvido. En la luz amarilla, los navegantes del Magallanes tienen un sólido presente en la pelota nacional. Y en la luz verde, Brasil y Argentina han sellado su clasificación a Qatar 2022, dirán presente en el Mundial. En nuestra agenda deportiva, este viernes, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Caribés de Anzuategui enfrenta a Cardenales de Lara, mientras que los Tigres de Aragua harán lo propio frente a los navegantes del Magallanes. En el mejor baloncesto del mundo, en la NBA, Los Ángeles Lakers se medirán ante Boston Celtics, mientras que Chicago Bulls harán lo propio frente a Denver Nuggets. El día sábado, el Barcelona con Dani Alves de vuelta enfrentará al Español. En la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool se medirá frente al Arsenal. Este domingo, hay Fórmula 1, gran premio de Qatar. En la NBA, Chicago Bulls se mide frente a New York Knicks. Liga Española, el Real Madrid visita al Granada, de Darwin Machines. Y en la Serie A italiana, el Inter enfrenta al Napoli. Así cerramos con Pendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. AL Linus la Fac столько del Espíritu, sobre todo estén con la ligaifaendra.